Adriana Balazis, enviada especial de Noticieros Televisa, se preparan para el embate de Irma, huracán categoría 4. Adelante, Adriana, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ana Francisca, Enrique, si se preparan. Y el mensaje es que de Irma nadie se va a salvar y que lo tomen muy en serio. Que nadie ha vivido, aunque hayan vivido otros huracanes, nadie ha vivido un huracán como el que se espera que llegue acá. Empiezan a ser muy determinantes las declaraciones por parte de las autoridades. Por una parte, es que Irma va a entrar por el centro, por el sur, pero por el centro de la península. Y esto va a provocar que afecte, por una parte, los vientos a la zona central. La parte de las paredes, el diámetro ha crecido, abarca toda la península y la parte de las paredes también incrementa la fuerza del viento. Las personas que están en la costa, que son muchas, las islas, las personas que viven en la bahía, que han tenido que evacuar de manera obligatoria. También ya se anunció que los hospitales que están en esa zona de las islas han sido evacuados. Y por otra parte, a quienes viven en hogares, en casas que consideren que son un poco más seguras, tienen que protegerse del viento. El mensaje es para todos, quienes viven cerca del agua, evacúen. Quienes viven en casas que pueden soportar el viento, tienen que protegerlas inminentemente y si no, salirse a los refugios. Hay ya ocho refugios. Y en este tema de los migrantes, que siempre preocupa a la gente indocumentada, se les ha dicho que no se van a revisar los documentos. Que cuiden su seguridad, su vida y salgan de sus casas, vayan a refugios o se trasladen. Y en cuestión de traslados, que ayer platicábamos que las carreteras estaban ya muy saturadas con personas que están tratando de irse hacia el norte, a estados donde puedan estar más seguros. La recomendación en este momento también es que si van a moverse, que sea un lugar donde pueden llegar, porque algo muy grave que puede suceder es que les toque el huracán en la carretera, porque sí será una catástrofe segura. Y bueno, y también por otra parte, pensar en lo que sigue, porque al menos se está pensando que después del huracán haya cuatro días donde no habrá electricidad, muy probablemente agua, por lo que hay que estar también muy preparados para todo esto. Hay mucha incertidumbre y cada momento un poco más de temor con lo que va a suceder, pero lamentablemente no hay ninguna señal de que Irma vaya a cambiar su trayecto y su fuerza, Enrique y Ana Francisca. Muchas gracias, Adriana. Estamos al pendiente y pues si no, no hay ningún indicio de que vaya a cambiar, va a pegar de leche. Exactamente. Eso es en Miami.